Entonces, rápidamente, chicos, ya saben, nos retiramos un zapatito, ¿sí? Se pone de pie y se retira un zapato, ¿no es cierto? Sacudirale, por favor, para que el zapato no le vaya a manchar de lodo, de tierra, de polvo, lo que haya pisado, mucho cuidado. Ahora, entonces, vamos a recordar, siempre va a ir la suela apuntando a donde usted está, apuntando a la cámara, posición de mano, abrimos dedos, abrimos palma de mano completamente, ponemos en la parte media y vamos a controlar, ¿de acuerdo? Vamos, Isaac, póngase a trabajar, por favor. Listo, y vamos a comenzar a controlar. Si se da cuenta, en este momento, el brazo está completamente acá, ¿no es cierto? Está recogido. Cuando yo le digo que usted va a extender el brazo y desde ahí comienza la evaluación, vamos a hacer esto, miren. Vamos a extender el brazo, miren. Perfecto. Y ahí comenzamos. Vamos a ir. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Perfecto, chicos. ¿Listo? Vamos ahí. Una vez que hacemos la mano derecha, vamos a pasarnos a la mano izquierda. Atentos. Ponemos en el talón, ponemos en el talón, manito izquierda y comenzamos. Uno, extiende el brazo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Veo cámaras apagadas, chicos. Ocho, nueve y diez. Siempre no se olvide, la posición de la mano siempre abierta. ¿Ya? Siempre abierta. Porque si yo le veo tal vez que la mano está haciéndome esto, escuchará que le estoy avisando con tiempo. Si yo le veo que la mano usted la pone de esta forma, obviamente le voy a bajar la nota o le suspendo la evaluación. Estamos. Póngase a repasar, por favor. Manito derecha, manito izquierda. Listo. Vamos. Y los cinco tiempos van a ser de este ejercicio de acá. Con mano derecha le voy a tomar. ¿De acuerdo? Ponemos el zapato, lo estabilizamos. ¿No es cierto, chicos? Ya lo estabiliza usted ahí. Ya lo estabiliza. Cuando esté estabilizado, comienza controlando, ¿verdad? Y le subimos hacia el hombro y regresa acá. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo. Con tres veces que suba, estamos completos. ¿Sí? Estamos acá, estamos acá. Sube el hombro y regresa. Dos. Vamos a hacerlo. Estabiliza el zapato. Perfecto. Subimos al hombro y lo estabilizamos. ¿Sí? Subimos acá y estabilizamos. ¿De acuerdo? Paso revisando, por favor, que esté practicando. Vamos. Con bracito derecho. Abra bien la mano. Abra bien la mano. Perfecto. Listo, Isaac. Súbale al hombro. Eso. Súbale al hombro. Gírale la muñeca acá. Cuando yo hago esto, miren, el zapato está ahí. Lo que yo tengo que hacer es, estoy acá, ¿no es cierto? Trabajando ahí. Y le subo acá. Giro y vuelvo a bajar. Ahora, exactamente. Listo. Eso, por favor. Vamos. Paso revisando. Vamos, Andrés. Listo. Vamos a hacer tres giros. María, creo que tienes una pregunta. ¿No? Sí. Ya. Chévere. Vamos. Pablo está cogiendo mal la sandalia. Era zapato. Acuérdese de un zapato. Eso. Abierta la mano. Abierta la mano siempre, ¿no? Perfecto, Farid. Estira el brazo. Sí. Siempre para cuando vamos a hacer esto del hombro. Vamos. Hacia atrás. Y regresa el brazo extendido. Yo me di cuenta que usted está listo cuando está completamente su brazo extendido, chicos. ¿Estamos claros? Listo. Perfecto. Dale, Andrés. Ahora regresa abajo. Eso. Estira el brazo. Una. Vamos de nuevo. Subimos. Controla la ley. Abre los dedos, pero abre los dedos. La palma de la mano. ¡Ay! Ya voló. Siempre la mano así. Atentos. Vamos, Farid. Ya voló el zapato. Ya. Abra los dedos, Farid. Eso. Abra los dedos. Vamos. Luis, Kimis. Vamos a ver cómo le va. Abra. Abra los dedos. Abra la palma de la mano. Cuando yo le digo que abra, es porque les veo que los dedos están así. Abra los dedos de esta forma y hacemos la parte plana. Ahí está el ejercicio. Miren. Controla. Controla. ¿No es cierto? Controlamos. Controlamos. Acá. Acá. ¿Listo? Perfecto. Paso revisando. Vamos. Vamos. El equilibrio. El equilibrio cuando hacemos este con la mano derecha es el que mejor lo controlan. ¿Verdad? Sí. Como Steven. Abra los dedos, Steven. Abra los dedos. Exactamente. Ahí. Ahí está el ejercicio. Abre los dedos. Abre los dedos, Steven. Abre los dedos. Están abiertos. Están abiertos, dicen. Ya. Abre la palma entonces. Mira. La palma. Abierto, dicen. Sí, máximo. Eso. Ahí está. Ahí está. Por eso mismo. Ahí es el ejercicio del equilibrio. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vamos, Aarón. La mitad está abierta. Eso. Ahí está bien, Steven. Por eso se vuelve un poquito más inestable el zapato. Dale, Farid. Póngase a repasar. Perfecto, Sebastián. Luis, Quimis, no sé si estás en otras actividades. Por favor, póngase a repasar. ¿Listo? No se hagan llamar la atención. Jacome, abra la palma de la mano. Abra la palma de su mano. Abra los dedos. Exacto. Ya voló. Natalia. Listo. Perfecto, chicos. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer un repaso rápidamente. ¿Listo? Vamos acá. Vamos con Andrés. Vamos con Anthony. Vamos con Isaac. ¿Listo? Veo que está repasando Aarón. Vamos a hacer un simulacro, ¿ya? ¿Listo? Todo el mundo, manito derecha, por favor. Acá, zapato derecho. Eso, usted ya sabe ya. Vamos ahí. Estabilícelo ahí. A la cuenta de tres, vamos a extender el brazo. Estabilícelo, por favor, el zapato. Acomódale bien. ¿Listo? De sugerencia. Cuando esté con los cordones, amárrele los cordones. Porque eso así no crea. Voy a hacer un peso que tal vez le va a usted a desestabilizar. Amárrele sus cordones y continuamos. ¿Listo? Vamos en tres, dos, uno. Atentos. Abra la manito. Y extiende el brazo. Extiende el brazo. Perfecto, Anthony. Uno. Dos. Extiende el brazo, Aarón. Tres. Isaac, extiende el brazo. Cuatro. Extiende el brazo. Cinco. Seis. Ya, perfecto. Cambiamos a brazo izquierdo. Solo eran cinco tiempos nada más. ¿Listo? Brazo izquierdo. Cámbiale. Atentos. En tres, dos, uno. Vamos ahí. Estire. Extiende el brazo. Extiende el brazo. Control. Extiende el brazo. Listo. Comenzamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Pilas, Aarón. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Listo. Perfecto. Solo eran cinco segundos, pero ve que están durando más. Ahora sí viene lo complicado. Manito derecha. Sí. Mano derecha. Si ya sabes, lo acomodo acá. Y el ejercicio es. Controlo acá. Cuando ya lo estabilizo acá, lo llevo acá al hombro y viene acá. ¿Verdad? Contrólele. ¿Listo? Controle. Por favor, controle abajo. Yo le voy diciendo, vamos. ¿Listos? Controle abajo. Vamos. Uno. Suba al hombro. Perfecto, Andrés. Listo, Aarón. Perfecto. Listo. García. Vamos. Bajemos. Vamos. Despacio. Controle el descenso. Controle el descenso. Exacto. Vamos. Subimos dos. Suba, 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 suba. Perfecto. Ya casi te felicito, Isaac. Ya se me movió el último. Dale. Eso. Suba, suba, suba. Isaac, lo que estamos subiendo acá no es que le apego nada más así al hombro. No, sino que estamos acá y voy girando la mía acá y termino acá y regreso acá. ¿Me entendiste, Isaac? ¿Sí? Vamos de nuevo. Mira para todos. Regreso acá, giro el zapato y regreso acá. ¿Sí? Giro el zapato y regreso acá. Vamos. La última, por favor, chicos. Perfecto. Muy bien. Perfecto, chicos. Muy bien. Listo. Vamos a continuar entonces. Gracias. 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 Gracias.